Cada noche sueño Que estás junto a mí Y cuando me despierto Nada es así Llega otro día Te acercas hacia mí Solo con mirarme Me haces tan feliz Y es que no encuentro La salida De este dolor De mi interior Gracias a ti El amor puedo sentir Y es que no encuentro Y es que no encuentro caricia, besos y abrazos en el salón, anhelo tu mirada, tan bonita como el mar amanecer, te sé comprender, no se me olvida que fuiste mía, y el fuego y la pasión de tu interior, tu sabes que todo es gracias a ti, yo soy tan feliz, si no fuera por ti, no conocería el amor, gracias a ti, mi vida existe, gracias a ti, y todo es gracias a ti, me beso ya aquí, cuando te conocí, te cerraste lo que era el amor, gracias a ti, mi vida existe, gracias a ti, y todo es gracias a ti, por ti, por la fuerza que me das, que me ayuda en el camino de la vida, así, te demuestro que mi amor no es ninguna tontería, que es de verdad, de verdad, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti.